El gobierno que yo encabezo, cuando empecé, la instrucción que le dí a Guillermo Arechiga fue no otorgas ninguna concesión hasta que regularicemos el transporte, pero incumplió y otorgó de sus pistolas concesiones. Todas se van a revocar, esas se van a revocar. Allí es que no hay nuevas concesiones otorgadas, ya no hay coyotes. Ya no hay gestores en la Secretaría de Movilidad y Transporte, ya no hay. Despedí a todos los delegados de tránsito, esos rateros a los que le llaman perros, esos que hicieron ricos por años, ustedes los conocen, les gustaba la barbacoa y el mole. ¿Cómo les hacían barbacoa a los concesionarios, verdad? A todos los despedí de todo el Estado al mismo tiempo, por rateros. Gracias por ver el video.